Conforme al Estatuto de Contratación y su resolución reglamentaria, las personas naturales o jurídicas que deseen contratar con la Universidad Industrial de Santander deberán inscribirse en la plataforma de proveedores y registrar toda la información solicitada a través del portal institucional www.wis.edu.co. ¿Cómo inscribirse en la plataforma de proveedores? Aquí le decimos cómo hacer. Lo primero que debe hacer es ingresar al portal web www.wis.edu.co. Después vaya a la barra superior y dé clic en Proveedor. Posteriormente en Inscripción y Actualización. Una vez ingresa y encontrará la inscripción inicial de proveedores, si nunca ha realizado este proceso, dé clic allí y siga según las indicaciones. Luego verá que se le redirecciona a un menú donde deberá escoger entre varias opciones su naturaleza según sea el caso y digitar el código de validación. Luego de autorizar, será direccionado un menú donde deberá llenar los datos solicitados como número de identificación, nombres, dirección, correo electrónico, teléfono, etc. Le recordamos que los datos marcados con asterisco son obligatorios para seguir avanzando en el proceso. Luego de suministrar todos los datos requeridos y haberlos guardado, diríjase al menú principal y digite su usuario y contraseña en el apartado de Proveedores Inscritos. En este momento ya está inscrito como proveedor. Ahora en el menú principal encontrará dos opciones, Actualización de datos y Actualización de documentos. Como ya suministró sus datos, escoja Actualizar documentos y cargue sus documentos según su tipo de naturaleza y listo. Recuerde que si ya está inscrito y olvida su contraseña, debe solicitar el restablecimiento de la misma vía correo electrónico a contratacion11.wis.edu.co o llamar a la línea 634-4000 ext. 2550. Seguimos construyendo la WIS que queremos. Actualización de documentos.